Yo no entiendo cómo es que el PLD, con 16 años en el poder, guisando, robando dinero a dos manos, y no puede comprar una encuesta ahí con cierto renombre. Mira la encuesta que mandan a Cedric, la CISCLO. ¿Que mandó a quién? ¿El PLD? Según tú. Disculpa, disculpa, disculpa Mario Herrera, disculpa. Y mira al PRM, que tiene apenas menos de cuatro años en el poder, y tiene las encuestas de mayor renombre, dándole los números a ellos. Inviertan, coño, inviertan ustedes que, digo, disculpa, disculpa, a ustedes, a ustedes, los que duraron 16 años en el poder ahí. Inviertan en una encuesta de renombre también. Tengo que reconocer que tienen que gastar el guito. Claro. En la encuesta. No, no, no. Ustedes se cantan y se lloran. Ustedes critican las malas prácticas, la corrupción, la manipulación. Y ahora sale una encuesta. Los empresarios, peledeístas. Una encuesta que no es la que tradicionalmente se manipulan, ¿verdad? Las que tradicionalmente se manipulan, y la queja de ahora es que están manipulando poco. ¿Por qué decidanse? Coño, porque mira... Decídanse, decídanse. ¿Tú sabes lo que es la ironía? ¿Cuál ironía? Félix Bautista. ¿Tú sabes lo que es la ironía? Félix Bautista se llevó a Cisa. ¿Diablo? Se llevó a Cisa. Se está dañando y nos está juntando mucho con Maracayo. Con Maracayo el que es medio fabulito y medio maquinador. Pero a Cisa no se la llevó Félix Bautista. Yo no he dicho eso, pero que no se pongan del lado, por el simple hecho de hacer una crítica, del lado de los malhechos. Porque aquí hemos criticado las manipulaciones, las inversiones, la corrupción. Si una encuesta sale, que no es la tradicionalmente la que todo el mundo espera, que es donde evidentemente hacen los esfuerzos de manipular, entonces tú vienes a decir que ahora está hablando que eso la compró Fulano. Sí, pero tú has estado de acuerdo aquí que las encuestas que han salido de Galo han sido manipuladas. Bien, ¿y por qué esta de Cisglo no? No, yo no he dicho que no. En ningún momento he dicho que no. Ah, pues entonces yo digo que sí. No, pero el problema tuyo es que tú dices que el PLD, y el PLD aquí no sale bien parado. No, aquí sale bien parado de Lionel Fernández. Bueno, lo mismo. No es la alianza rescata RDR. ¿Cómo está? ¿Cómo son los números? Mira, aquí dice Cisglo, dice Cisglo, que Luis Abinader tiene un 43%, 43.1%. Lionel Fernández 37.3% y Abel Martínez 15%. 15.7%. Si tú unes la oposición, sería 43, 44, 43. Un empate técnico. Hay un empate técnico ahora mismo. Ahora mismo. Entre la oposición y el gobierno. Un empate técnico. Si tú unes los números. ¿Qué te quiere decir eso? Que una encuesta que ha sido comprada y que tú... ¿Cuál comprada? Ah, hombre. Una encuesta que ha sido comprada y que entonces digan... Solamente se atrevan a decir que estamos en empate. Coño, es porque están perdidos full, man. ¿Quién? Porque si yo pago una encuesta, coño, digo, no. Póngame por lo menos 15 puntos arriba. ¿No se atreven? No, no. Estamos en empate. Estamos en empate. No, tú tienes que entender. Tú tienes que entender. Oye, todo el que dice que está empate es porque tiene como 20 puntos abajo. Y el que dice que está ganando es porque tiene 30 puntos arriba. Yo no entiendo cuál es tu análisis. Cuál es tu punto con eso. ¿Cómo es cuál es mi punto, Mario? O sea, todo el que dice que está empate es porque tiene 20 puntos abajo. Y el que dice que le lleva 15 al otro, significa que le lleva 30. Según tu analogía. Me estoy refiriendo... No, me estoy refiriendo a las estadísticas. O sea, todo el que dice que está empate, sabiendo nosotros cuál es el partido que está en primer lugar, te guste o no te guste, si la oposición dice, no, no, estamos en empate, es porque tiene 20 puntos abajo. Eso siempre ha sido así. Y aquí todo el mundo sabe que Luis Abinader está arriba en la encuesta. Que es un 55, que es un 45, lo que tú quieras. Bueno, está arriba en la encuesta. ¿Le guste? ¿Nos guste o no nos guste? Esta encuesta dice que está arriba, que tiene un 43%. Muy bien, pero cuando hacen la suma dicen, ajá, estamos en empate, porque ese es el mensaje que quieren llevar, que estamos en empate. Bueno, ese es tu análisis, ¿verdad? No, no, eso está ahí. Yo lo que digo es lo siguiente. Distintas encuestas han salido, incluyendo la Galo, va a salir por primera vez la Greenberg en este año, que es la del Diario Libre, que por cierto, salió con un error la información que ellos publicaron, porque pusieron el histórico de las encuestas, y colocaron a Daniel Medina como que era candidato en el 2020. Tienen que corregir eso la gente del Diario Libre. Bueno, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, en sentido metafórico, sí, pero esto es broma, es broma, ya, ya, sigue. No, no es broma, es broma, es broma, es broma, es broma, es broma, es broma. Ahora, lo interesante, lo interesante siempre de las encuestas, porque las encuestas hay que tomarlas como lo que son. Las encuestas son una fotografía de momento, para que tú articules, ¿verdad?, el trabajo que debes hacer para mejorar tu futuro. Eso funciona no solamente a nivel político, sino también a nivel empresarial. Pero en el ámbito político, que es el que estamos analizando ahora, la fotografía del momento, ¿verdad?, te da un reflejo de cómo ha variado tu situación. Hay que estar claros que, independientemente de lo que han dicho las encuestas hasta ahora, la situación actual, el panorama político actual ha cambiado. Ha cambiado por varios aspectos. Primero, la consolidación de la fuerza opositora, con un nuevo acuerdo que abarca mucho más allá de lo municipal y lo congresual, anunciado por el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. Y la situación que ha vivido el gobierno de Luis Abinader con descréditos, con huevos, ¿verdad?, para que estemos claros, coloquialmente hablando, popularmente hablando, con el tema de la renegociación de Aerodón, que el presidente quiso tirársela arriba a Leónel, pero la aprobaron lo mismo por Remedita, con el tema del entraño y gobera, y con la catástrofe, con la lluvia al fin de semana, y lastimosamente el fallecimiento de esa persona con lo que pasó en el paso a desnivel. Todo eso, todo eso repercute electoralmente. ¿Cuándo fue el cierre de la encuesta? Repercute electoralmente, pero, aquí no me dice puntualmente, pero como esto fue publicado el 23 de noviembre, porque sabes que tú lo pones en el periódico, pero no me pones los datos del cierre de la ficha técnica, mira qué. Porque el accidente fue el 18, o sea, lo que pasó de las lluvias fue el 18. Por ejemplo, sábado 18 de noviembre. O sea, que si se produjo todo eso que tú estás diciendo, tuvo que ocurrir. No, aquí dice, mira, dame a leer el texto, aquí dice. El análisis de investigación de la firma encuestadora CISGLO dijo que en su más reciente estudio, en el que acabamos de leer, secuestionó a la población sobre los aguaceros caídos los días viernes, 17 y sábado 18, o sea que recoge. Cerró por lo menos el 20, digamos. Exactamente, entonces, lo que quiere decir es que recoge el sentimiento de la población con relación a lo que pudo repercutirle en el efecto de lo que pasó. Ahora bien, lo que vemos aquí es que evidentemente los números, según CISGLO, perjudican electoralmente al presidente Luis Abinader. Y en lo que favorece a la oposición, favorece a Leonel. Eso es lo que dice la encuesta. Por eso, a mí me sorprende que tú infieras eso, la compró el PLD. ¿Por qué tú dices que la compró la Fuerza del Pueblo? Es lo mismo. Ah, tú dices que la oposición y ya es lo mismo. Bueno, peor todavía, porque imagínate, el PLD entonces. Entonces, que tuvo los ocho años ahí con Danilo y Leonel, es que está comprando encuestas todavía. Ya, entonces, eso a mí y a la población, lo que tú dices, lo que debe llevarlo a la reflexión del deber ser y lo correcto. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú aquí, que tienes tus posiciones radicales en contra del PLD, admitas que el PLD no está comprando encuestas. En contra de la casta, de la casta. ¿Verdad? Pero es algo propositivo para la oposición, que tú admitas aquí que el PLD no está comprando encuestas. ¿Verdad? Y que el gobierno sí es algo propositivo para la oposición. Es algo que quiere decir que la población, la gente que nos escucha tiene que tomarlo como algo proposito. Bueno, hacia ese camino debemos dirigirnos, hacia que los partidos políticos y los actores políticos entiendan que la población no quiere que lo manipulen. Está reacia a ser manipulada. Y qué buen paso del PLD no comprar encuestas. No, lo que pasa es que los funcionarios del PLD se acostumbraron a solamente invertir dinero en la campaña, comprando encuestas, haciendo todo esto y tirando dinero para arriba. ¿Del PLD? Sí, del PLD. ¿Comprando encuestas? Cuando estaban en el poder, que el dinero no tenían que sacarlo de su bolsillo, sino que lo sacaban de instituciones públicas, entonces compraban, compraban. Y cuando, en las últimas elecciones que perdió el PLD... ¿No compraron? No, no, porque ellos mismos dijeron, coño, la vaina está muy fea. Estamos en el poder, pero con el asunto de la Plaza de la Bandera y toda la percepción y toda la vaina, esto está muy feo. Nosotros estamos casi perdidos. No es verdad que nosotros vamos a sacar nuestro seguro de todo lo que nos robamos para asegurar nuestro futuro en oposición, vamos a sacar ahora para invertirlo aquí. Y va y si perdemos. Y perdieron las elecciones por no tirar dinero a la calle. El PRM sí tiró mucho dinero a la calle. Ganaron. Y ahora, ahora, ahora... El dinero sucio, porque todos, todos, todos son, son dinero sucio. Todos son de dinero sucio. Porque tú solamente destilas veneno morado. No, entonces, ahora el PLD, el PLD, que se ve derrotado, y estos funcionarios van a acatar y que de su ahorrito, de los 16 años, que no, no lo van a lanzar a la calle. Ahora, Lionel, que se ve que tiene ciertas posibilidades, a ver si entonces empiezan a invertir y a tirar dinero a la calle, a comprar encuesticas como esa. Pero no, yo no, yo, o sea, yo estaba relajando ahorita, pero no creo que sea comprar encuestas. Son encuestas que trabajan para empresarios que apoyan a políticos. Eso es comprar encuestas. Eso ocurre. No es necesariamente así. Lo que pasa es, Maracayo, que hay, hay encuestas que muchas veces hacen esas mismas empresas. Y esas que no vemos son las que valen la pena. Las que hacen como el tracking. Hay empresas que, hay empresas encuestadoras que hacen un tracking diario. Sí, sí, sí. O cada cierto tiempo. Sí. Y esas son las famosas encuestas de trabajo. Entonces, en la encuesta de trabajo... Ahí tienen que decir la verdad. En la encuesta de trabajo es que se ve la verdad. Esta que vemos ahí, igual que la Gallup, que Mario critica variables, que yo entiendo que en muchas de las cosas que dice Mario, tienes razón, son sencillamente para vender percepciones. Igual va a ser la Greenberg. La Greenberg va a vender una percepción. Y eso es lo que prima en todas las encuestas. Generalmente uno ve los ánimos con las de trabajo. Y generalmente es como que cuando uno se da cuenta del valor de una encuesta, tú lo ves en el ánimo del que está afectado. Y ahí yo estoy de acuerdo contigo. En el ánimo de los afectados, en este caso, que es la oposición, uno no siente como que hay aires triunfalistas. No hay cosas así. Independientemente de que el gobierno ha tenido reveses mediáticos, yo creo que el escenario no es de empate. Independientemente de todos los reveses mediáticos que ha tenido el gobierno a partir del caso de Intran. Yo no creo que haya un escenario de empate. Y yo creo que para producirse eso, tiene que haber una debacle económica más grande de la que hay. Claro. Y para que las personas entiendan cómo es que funciona este asunto de las encuestas. Las encuestas de cierto renombre, ¿no? Faltan cuántos meses para las elecciones. Seis meses, una cosa así. En este tiempo tienen una tarifa, una tarifa, una tarifa. Y a medida que se van acercando las elecciones, esas tarifas suben, van subiendo, van subiendo. ¿Por qué? Porque en días antes de las elecciones, comprar una encuesta como Galo, como otra, con cierta credibilidad, vale demasiado dinero ya, faltando días. Por eso es que mayormente faltando días, esa propia encuesta aciertan. Porque son métodos científicos y es matemática. Aciertan. Pero ahí es donde vemos, ok, tú acertaste faltando 15 días para las elecciones, pero hace dos meses tiraste un número totalmente opuesto. ¿Qué ha pasado? Ahí es donde tú te das cuenta, ah, pero es que se venden, se venden. No, las encuestas son una fotografía de un momento. Y el dominicano tiene un comportamiento estadístico con relación a las elecciones presidenciales que ya la gente lo conoce. ¿Cuál es? El dominicano no le gusta la segunda vuelta electoral. No le gusta. Le gusta decidir en primera vuelta. Y la percepción es importante porque cuando el dominicano entiende que la preferencia está inclinada hacia un ganador, se van por ahí. Se van por ahí. No le gusta perder. Y si las propuestas, como tú bien dices, si no hay una crisis radical, ¿verdad? radical que marque un desprecio hacia un candidato y hay una división electoral, en la recta final el dominicano se aboca por el que está ganando. Se aboca diciendo, vamos, vamos, yo preferiría a fulano que a Mengano, pero Mengano va a ganar. Eso es una mala lectura tuya, decir que al dominicano no le gusta en la segunda vuelta. Sí, no le gusta en la segunda vuelta. No, es una mala lectura porque si no... No, bueno, porque si nos vamos, por ejemplo, cuando ganó Hipólito, por ejemplo, fue un fenómeno que donde la muerte de Peña Gómez decidió todo. O sea, por ejemplo, ya ahí no es que el dominicano votó para no haya segunda vuelta. Luego del gobierno de Hipólito... Sí, sí, pero se fue en primera. La muerte de Peña Gómez hizo de que la segunda no tuviera oportunidad, pero disculpa. Y la negativa de Balaguer, de apoyar al PLD. La negativa. En la segunda vuelta, después de Peña Gómez perdía. Coño, man, o sea, la negativa de Balaguer, esa vaina quedó, eso, 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 49%, por Dios. Sí, pero que él estaba marcando 63, acuérdate, y terminó con un 49, venía bajando. Bien, bien, tres meses después, tres meses después, vamos, un 49 en un 41. Vamos, fue lo más sensato que hizo Balaguer. Oye, de hecho, lo más, el hecho más democrático que Balaguer hizo en su vida fue eso, decir, no, 49%, no, que gobiernen. Luego del gobierno de Hipólito Mejía, el desastre de Hipólito Mejía, había forma de que hubiese segunda vuelta. No la había, ganó Lionel en primera vuelta. ¿Verdad? ¿Y la relación de Lionel? ¿Qué pasa con la relación de Lionel? Y de ahí en adelante, la tercera fuerza política, el partido reformista, ya... Nunca fue un partido, eso desapareció. Bien, fue desapareciendo, exactamente, y las cosas se... ¿Y en qué control dice eso? Que al pueblo dominicano... Disculpa, la cosa se polarizó en dos partidos, entonces, ¿de qué segunda vuelta tú me estás hablando? Si la cosa se ha polarizado en dos partidos. Mi hermano, para ganar en primera vuelta, no debe estar polarizado, tú tienes que sacar el 50% más uno. Bien, pero si son dos partidos, Mario, ¿qué dime? Escúchame, escúchame, políticamente hablando aquí... ¿Lo entendiste? No es que el dominicano no le gusta la segunda vuelta, es que no ha tenido oportunidad. No, eso no es verdad. No ha tenido oportunidad, esto se ha polarizado en dos partidos. Eso no es verdad. Aquí la historia política relata que Balaguer le introdujo a Peña Gómez en acuerdo a aquel, en el Pacto por la Democracia, es el 50% más uno, sabiendo que era imposible para Peña Gómez, siendo el más grande líder de masa, alcanzar el 50% más uno. Es muy difícil, prácticamente imposible para un partido político alcanzar el 50% más uno. Por eso Peña Gómez fue el pionero en el tema de las grandes alianzas con los partidos minoritarios. La única forma de tú obtener un 50% más uno es tener asegurado un pacto con todos los partidos minoritarios, con toda la sociedad y mucho más fácil de todo el Estado. ¿Qué hizo Balaguer? Balaguer sabía que era prácticamente imposible. Es muy difícil obtener el 50% más uno. Para tú ganar en primera vuelta, tú tienes que estar muy sólido. Fíjense, señores, Luis Abinader en el 20, con todo lo que pasó en la Plaza de la Bandera, con todo el descrito del PLD, tuvo Llewell Fernández que apoyara al PRM para que Abinader ganara en primera vuelta. Y no es un cachumar, tú no sabes lo que estás hablando. Pero políticamente en este país, no es fácil ganar en primera vuelta en este país. Yo te creo, Maracayo, de hecho, si uno se pone a analizar las encuestas, y aquí lo hemos hablado, finalmente, uno ve que está adelante Luis Abinader y ganaría en un escenario de primera vuelta, pero está insatisfecho con indicadores como la seguridad ciudadana, está insatisfecho con la economía, está insatisfecho con otros indicadores que son muy importantes. Y eso, si lo canaliza, exacto, pero si eso lo canaliza otra fuerza política, pues ya sería una tercera. Y ahí sí, las cosas se complican. ¿Cuál es la otra fuerza política? No, no, digo que en caso de que lo canalice una fuerza emergente que vaya capitalizando eso, se puede producir, lo que tú dices, un escenario de segunda vuelta. Porque existirá ese candidato o esa candidata que canalice ese descontento. Y eso, y eso va a pasar aquí en República Dominicana. Pero no ahora. Claro, no ahora. Eso va a ser a partir del 28, yo creo. Esta es la quinta pata, el señor Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, activar la campanita y toda esa vaina.